Buenas tardes. Bueno. Hola Jaime, hola Jorge, Norman. Hola doctor. Hola Luis Alberto, buenas tardes. Bueno, ustedes me dicen si arrancamos de una vez o damos un par de minutos. Pues esperemos un minutico más, porque pues tenemos la franja de una hora. A quienes me han saludado, buenas tardes. Pero si empecemos por el tiempo que tenemos, igualmente la sesión va a quedar grabada. De acuerdo. Bueno, dejemos dos o tres minuticos que se termine de unir como el grupo inicial y arrancamos. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Como lo mencionó Jaime, hoy es la tercera cátedra de disciclista del Departamento de Salud Pública de la Universidad de ICES y estamos muy contentos pues de involucrar un tema que propiamente puede entenderse desde economía de la salud pero lo vamos a traer a una perspectiva de salud pública. Entonces, Norma, te pido que hagas como una exposición al inicio de lo que se implica en puestos saludables desde una perspectiva de salud pública para luego pasar alrededor de esta exposición unos 20 a 30 minuticos y luego pasamos a una discusión con la doctora Ligiana Mejía para tener esta perspectiva desde el área clínica y desde la economía de la salud en conjunto con ese puente que puede implicar la salud pública. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias Vicky, gracias Jaime y gracias al Departamento de Salud Pública por la invitación. Yo soy Norma Maldonado, actualmente soy el director de PROESA que es el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad de CECI. Yo soy economista y durante el doctorado me especialicé en economía de la salud. Y bueno, por esa razón es que estamos trabajando en el Centro PROESA que se dedica a eso. Bien, dicho eso, pues arranquemos. Les voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, estamos bien. Lea, yo quiero hacer mi intervención alrededor de cuatro puntos que son como tres, cuatro preguntas básicas. La primera es ¿por qué es necesario hacer una intervención? O sea, ¿por qué una intervención como los impuestos saludables es algo necesario? La segunda es si vamos a intervenir, ¿de qué manera hacerlo de manera apropiada? Tercero, si vamos a hacer un buen diseño para, por ejemplo, para el caso colombiano, ¿qué elementos tener en cuenta? Y finalmente, pues, ¿cómo aterrizamos esto? Para que no sea simplemente como el palabras al aire, sino que lo aterricemos en acciones y decisiones que tomamos como sociedad. Bien. Voy a empezar con lo primero, que yo creo que es el enlace fuerte con salud pública. Entonces, ¿por qué razón debemos intervenir? Y aquí hay varias razones. La razón principal es que en el mundo, y en Colombia también ocurre, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte, de enfermedad y de discapacidad en el mundo. Y es aquí donde está el vínculo con salud pública. Es decir, si miramos las estimaciones de carga de enfermedad, si miramos las estimaciones de mortalidad y de causas de muerte, lo que observamos es que las enfermedades no transmisibles concentran la mayor parte de las muertes. Esto no ocurre en los países de ingreso bajo. Colombia es un país de ingreso medio, medio alto, pero en la mayoría de países de ingreso medio y de medio alto, lo que estamos viendo es una transición de una gran carga de mortalidad y de carga de enfermedades asociadas de enfermedades infecciosas, una transición hacia una carga concentrada principalmente de enfermedades no transmisibles. Ahora, ¿cuáles son esas? Si bien hay todo un portafolio grande de distintos tipos de enfermedades, las principales enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC y trastornos de salud mental. Ahí es importante mencionar que estas cinco enfermedades han sido reconocidas han sido reconocidas por Naciones Unidas como las cinco principales enfermedades no transmisibles y en donde se concentra la principal carga y no solamente por Naciones Unidas, sino por OMS. Ese también es el caso en Colombia. Si uno mira por causa de enfermedad, aproximadamente causa de enfermedad y de muerte, tenemos una carga de cerca del 74.3%, creo que son las últimas estimaciones. Así que hay un problema de salud pública importante y cuando miramos a cuáles son las causas, es decir, los determinantes de estas enfermedades, al menos a nivel de determinantes intermedios que son los más relacionados con comportamiento, lo que encontramos es que los factores de riesgo comunes y más importantes son cinco. Son consumo de productos de tabaco, consumo de productos de alcohol, dieta no saludable, inactividad física y contaminación del aire. Entonces tenemos cinco enfermedades que son las más importantes y cinco factores de riesgo que son los asociados a esas enfermedades. Entonces, sobre estos factores de riesgo mencionaré un par de cosas. En el caso de tabaco y de consumo de alcohol, tenemos que son productos que no hacen parte de las necesidades del ser humano y ese, por ejemplo, no es el caso con dieta no saludable porque cuando hablamos de dieta y de nutrición estamos hablando de alimentación que es una de las necesidades básicas del ser humano. En el caso de tabaco y de consumo de alcohol, ese no es el caso. En inactividad física y sedentarismo sí hace parte de las necesidades del ser humano y pues la contaminación del aire es un vínculo que tenemos con el planeta. Así que estos son los cinco factores de riesgo más comunes. Por supuesto, hay más determinantes intermedios comportamentales, habrá otros factores como, por ejemplo, la genética y otros factores que determinan estas enfermedades, pero si miramos desde el punto de vista de carga-enfermedad, ¿cuánto podemos atribuir? Son estos los que son comunes entre las enfermedades no transmisibles más importantes y además los que más concentran carga-enfermedad. Por esta razón es que en la resolución de Naciones Unidas en respuesta a la solicitud de la Organización Mundial de la Salud diciendo que las enfermedades no transmisibles son un problema de salud pública a escala mundial, Naciones Unidas reconoce que es un problema que ellos han llamado inicialmente 4x4 y 5x5, 4, porque teníamos inicialmente 4 enfermedades y posteriormente se posiciona salud mental dentro de esos problemas de salud pública y luego pasa a ser una estrategia de 5x5 porque se incluyen los trastornos de salud mental y además la contaminación del aire. Entonces, la resolución de Naciones Unidas se emite en el 2018 diciendo que tenemos 5 factores de riesgo y 5 enfermedades sobre las que vamos a desarrollar una estrategia que es el plan de acción que ellos desarrollan para abordar ese problema de salud pública. Ahora, cuando miramos estos factores a la luz de qué bienes son los que están causando, qué consumo de bienes son los que están causando estas enfermedades, lo que observamos son este portafolio de productos. En primer lugar, están los productos de tabaco, que el producto de tabaco tradicional que conocemos en Colombia son los cigarrillos y adicional a eso están los productos de tabaco novedosos y emergentes. Es el término formal que ha usado Naciones Unidas para esto. Lo tiene bajito. Lo tiene bajito. ¿Cómo? Lo tiene bajito. Claro. Ok, vale, bien. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí. Ah, bueno, bien. Entonces, productos de tabaco novedoso y emergentes, léase cigarrillos electrónicos, léase vapeadores, léase productos de tabaco calentado como en laicos, todos estos entran dentro de estos productos de tabaco novedosos y emergentes. Entran las bebidas alcohólicas con todo el espectro de bebidas alcohólicas que tenemos, que en Colombia principalmente el consumo se concentra en cerveza y de lejos lo siguen el aguardiente, el ron y el vino. Y bueno, pues ahí hay otras bebidas, pero en esta se concentra lo principal. Las bebidas azucaradas, yo usaría el término más general, endulzadas. Y la razón es que hace un par de meses salió la resolución de, salió el documento técnico de OMS mostrando que aún los edulcorantes, que son los endulzantes que no tienen contenido de azúcar, esos endulzantes también representan un riesgo para la salud. Y finalmente los alimentos ultraprocesados. Entonces vemos que asociados a estos cinco factores de riesgo que causan estas cinco enfermedades, tenemos un conjunto de productos, de bienes, que en una economía es legítimo, digamos que existan, que se compren y se vendan, pero que están causando un problema de salud pública, no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo. Ahora, los efectos en salud pública que mencionamos, que son en morbilidad, en mortalidad, en discapacidad, esos pertenecen a la esfera de salud, pero el alcance que tiene esto va más allá de la esfera de salud. Entonces también tienen unos efectos en economía. El primero es productividad. Entonces una sociedad es menos productiva porque parte de su fuerza de trabajo y fuerza de trabajo capacitada y no capacitada, pero fuerza de trabajo tiene una mortalidad temprana y además que es evitable. Y es evitable porque estos son comportamientos que se pueden cambiar con las intervenciones que funcionan. Entonces tener esa mano de obra en la que invertimos en educación pública, privada, que está capacitada para eso, pero que por la exposición a estos factores de riesgos tiene una mortalidad temprana, significa que estamos perdiendo años de vida que son productivos de esa persona y que se van a la basura por un cáncer a los 30 años, por un infarto agudo al miocardio, al miocardio, etcétera. También tenemos desempleo, principalmente se observa desempleo derivado de discapacidad. Y tenemos dos elementos adicionales asociados a productividad que son presentismo y ausentismo. Es decir, ausentismo asociado a, debido a que son enfermedades crónicas, yo me ausento del trabajo por hacer, llevar a cabo los tratamientos asociados a mi enfermedad o presentismo es baja. Estoy presente en el lugar de trabajo, pero tengo una baja productividad por alguno de los, por obesidad, por problemas de discapacidad o por alguna de las consecuencias que tiene tener estas enfermedades. Una muy importante es el gasto catastrófico en servicios de salud. Estas cinco enfermedades no transmisibles tienen unos altos costos en la prestación de servicios de salud. Requieren una unidad de cuidados intensivos coronaria que es costoso, requieren un estén, requieren atención por urgencias de alta complejidad cuando se trata, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares. Todos esos gastos son catastróficos y son catastróficos porque si el hogar los paga de su bolsillo, supera de lejos los ingresos e incluso los ahorros que tiene. En países donde no hay buenos sistemas de salud como el nuestro, sino que hay una baja protección financiera, fácilmente una enfermedad de estas lleva a los hogares y eso está en las estadísticas, lleva a los hogares fácilmente que tengan que vender sus activos, su casa y otros activos que tengan, gastar sus ahorros en poder pagar los servicios de salud que la persona necesita. Son enfermedades para darles una noción en Colombia, promedio persona año, una persona con ACV al sistema de salud le cuesta 15 millones de pesos. Eso es 15 veces más que lo que cuesta una persona en promedio al sistema de salud que es la unidad de pago por capitación. Así que hay un riesgo de que las personas con este gasto catastrófico terminen en condiciones de pobreza. Inequidad es importante porque la exposición a estos factores de riesgo se concentra en las poblaciones más vulnerables, poblaciones de bajo ingreso. Entonces, esa mayor exposición hace que todos estos efectos negativos se concentren en poblaciones de menor ingreso y afecta a desarrollo sostenible porque parte de estos productos también tiene un efecto importante en el ambiente. Bien, si uno hace las cuentas para Colombia solamente para darles un dato y no entrar en estos datos económicos que son a veces aburridos, pues lo de menor tributación, gasto social, pero balance negativo entre ingresos fiscales de impuestos y el gasto. ¿Cuánto cobra, cuánto logra recaudar la DIAN por los impuestos específicos que tiene para productos de tabaco? La respuesta de la DIAN actualmente recauda un billón de pesos, un billón de pesos. ¿Cuánto? Que es un millón de millones. Ahora, ¿cuánto nos gastamos como sociedad en atender las enfermedades causadas solamente por tabaquismo? No estoy hablando de los otros factores de riesgo para poner como en la balanza. Como sociedad, las últimas estimaciones que fueron las que hizo RTI para el caso de inversión de OPS para Colombia hace dos años traídas a valor presente nos dan siete billones de pesos. Entonces, no es un negocio social. Además de todas las muertes y toda la parte de salud pública, si lo ponemos solamente en términos económicos, como sociedad, la decisión que estamos tomando con la estructura de impuestos que tenemos actualmente es, usted me paga por el consumo de ese bien, un billón de pesos, todas las personas que consumen el bien, pero yo por otro lado estoy gastando siete billones en el sistema de salud solamente por atender cánceres de pulmón, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, casos, complicaciones de hipertensión como consecuencia del consumo de tabaco. Entonces, ese es el problema y decidí gastarle más tiempo a este problema para poder tener una buena conexión con el problema de salud pública. Ahora, dado el problema, ¿qué hacer? Entonces, el de qué hacer es, yo creo que hay que mencionar varias cosas. primero, la OMS de cara a este problema de salud pública y a la escala de ese problema desarrolla un plan, un plan para implementar intervenciones efectivas sobre los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y es un plan que se plantea en 2012 y que ahorita está renovando la estrategia para poder alcanzar las metas que como humanidad nos hemos trazado para 2030. ¿Qué nos dicen esas intervenciones? Esas intervenciones nos dan un buen panorama en el sentido de mostrar qué funciona y qué no funciona. Entonces, a hoy, ¿qué observa, qué muestra toda la evidencia empírica, toda la evidencia con distintos diseños técnicos de qué funciona y qué no? Las tres intervenciones, las tres intervenciones que más funcionan es estos bienes que se vuelvan muy costosos para las personas, es decir, que los costos que le imponen a la sociedad se reflejan en su precio y un mecanismo o el principal mecanismo para hacer eso son los impuestos selectivos o más conocidos como impuestos saludables. La segunda estrategia que funciona es dar información al consumidor a través de etiquetas. En el caso de cigarrillos, ustedes habrán visto que las cajetillas de cigarrillo vienen con una advertencia sanitaria, es decir, con una foto y con un mensaje emitido por la autoridad sanitaria en Colombia que es el Ministerio de Salud que dice fumar causa cáncer de pulmón o bueno, cualquiera que sea el conjunto de advertencias sanitarias que el Ministerio a través del comité de etiquetas empaquetados saca cada año, pero eso es para tabaco, para alcohol tenemos una regulación desafortunadamente más débil y es esta leyenda que dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, entonces ahí estamos débil en esa política. En el caso de alimentos saludables recientemente el año pasado se implementaron los primeros etiquetas de advertencia nutricional y de esas tres resaltaría si bien hay otras intervenciones que también son efectivas como por ejemplo la prohibición de la publicidad promoción y patrocinio de esas tres resaltaría que logran logran hacer una intervención poblacional desde la perspectiva de salud pública es decir logran transmitir información sea a través de los precios sea a través de las etiquetas sea a través de otras a toda una población y ese reto es grandísimo porque aquí estamos hablando de dar hacer esa intervención para 51 millones de personas que son los habitantes de Colombia entonces esas se han probado a nivel mundial que a implementarlas es muy barato por ejemplo un impuesto requiere aprobación en congreso así que en principio no requiere como miles de millones para implementarlos sino simplemente cambiar las normas con las que funcionamos como sociedad entonces son baratos tienen un bajo costo pero tienen una alta efectividad o sea toda la evidencia científica muestra que cuando logramos que esos bienes sean más costosos el consumo se reduce y ocurren estos bienes y ocurre en todo bien en todo bien y lo vimos recientemente con los efectos inflacionarios que ha tenido los rezagos de la pandemia que los alimentos se volvieron más caros que se volvió mucho más caro mercado y que las personas están consumiendo menos debido a estas alzas en precio lo estamos viendo con el ajuste a los precios a la gasolina se ha vuelto más caro se reduce el uso del bien ocurre con todo bien una ley básica las personas compran menos de aquellos bienes que se vuelven más caros entonces estos si implementamos impuestos las personas consumen menos y con eso tenemos unas ganancias en salud pública lo mismo pasa con las otras intervenciones con el etiquetado lo mismo pasa con la publicidad prohibición a la publicidad promoción y patrocinio quizás algunos de ustedes recuerden la época en que el torneo de fútbol colombiano era la copa mustang es decir había un patrocinio directo de productos de tabaco al deporte colombiano al fútbol hoy tenemos bebidas alcohólicas como patrocinador y eso es un problema aquí en Colombia lo es en el mundo pero gradualmente nos tenemos que mover a esa regulación ahora de todas esas intervenciones que funcionan cuál es la que más efecto tiene la evidencia muestra que son los impuestos poner esos bienes caros y el otro mensaje que nos da la OMS es que no funciona no funciona a escala poblacional pensar en campañas educativas o sea ir educar al consumidor contarle que esto es malo para su salud no funciona porque es supremamente costoso y porque la efectividad que tiene en cambiar el comportamiento de las personas es mínima entonces es una estrategia muy poco efectiva pero con muy alto costo y como esas varias otras estrategias que se han probado y que no funcionan entonces habiendo dicho eso si pensamos en las que funcionan los impuestos son uno de las que funcionan clave muy importante los impuestos son para los bienes que causan este efecto en salud pero eso también incluye eliminar subsidios un buen ejemplo por fuera del contexto colombiano son subsidios por ejemplo a la producción de maíz en Estados Unidos ¿por qué? porque el maíz en Estados Unidos se utiliza para hacer el syrup que es un endulzante muy utilizado en la sociedad estadounidense y que ya se le han que tiene una atribución a los problemas de obesidad que enfrenta esa sociedad entonces no es solamente colocar impuestos en eliminar algunos subsidios que promueven el uso el consumo de algunos de esos bienes bien frente a cómo hacer un buen impuesto para que tenga efectos en salud pública porque impuestos en estos bienes hay hay en Colombia y hay en la mayoría de países pero y se llaman impuestos 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 selectivos pero si queremos volverlos herramientas de política para salud pública es decir impuestos saludables tienen que tener un par de características particulares primero tienen que ser altos un impuesto no es saludable si no modifico significativamente el precio del bien si estamos hablando de un bien por ejemplo que cuesta tres mil pesos que cuesta una lata de cerveza y pensamos en ponerle un impuesto de cincuenta pesos no va a tener absolutamente ningún efecto poblacional se requiere una magnitud muy grande importante para que logremos para que ese incremento en precio llegue al consumidor y cambie su comportamiento segundo necesitamos actualizarlos y aquí en Colombia y en varios países hay impuestos sobre estos bienes que no se actualizan desde hace muchos años y hay que actualizarlos con el índice de precios es decir con la inflación para que en efecto puedan cambiarlos el comportamiento de los consumidores tercero hay que tener en cuenta que hay posibilidades de sustitución si yo grabo algunas bebidas azucaradas y no a otras pues las que no tienen el impuesto los consumidores se van a mover a esas porque esas quedaron más baratas porque no tienen impuesto entonces los economistas tenemos que diseñar todo para que no ocurra esa sustitución y podamos garantizar una transición a consumo saludable y finalmente mencionaría este punto que es importante y es de toda la literatura de determinantes de la salud que empieza con el documento de OMS con determinantes sociales que luego pasa a determinantes socioeconómicos que posteriormente pasa en el 2018 con la publicación del libro en Harvard de los determinantes políticos recientemente Oxford University publicó el libro de determinantes comerciales y ese término de determinantes comerciales es importante porque las industrias suelen tener un papel muy activo en interferir en el diseño de política pública así que un elemento adicional al diseño es evitar que la industria interfiera en el diseño de estas políticas es decir que no se posicione evidencia que tenga conflictos de interés finalmente y cierro con este panorama ¿cómo se traduce esto a la práctica? a la práctica se traduce de la siguiente manera implementar impuestos y aumentar impuestos selectivos al consumo de esos productos ¿cómo se hace en Colombia? en Colombia los impuestos solamente se pueden modificar con reformas tributarias en Colombia las reformas tributarias ocurren aproximadamente cada dos años desde hace como 10 años se les llama estructurales pero pues sigue el ciclo de tener reformas tributarias cada dos años hace poco tuvimos una final del semestre pasado en esas reformas tributarias en Colombia lograr posicionar unos impuestos que tengan un muy buen diseño para que promuevan la salud pública es el camino a seguir eso que implica en términos aterrizados implica que el gobierno de parte del ministerio de Hacienda de parte del ministerio de salud o que la sociedad civil acercándose a los congresistas o acercándose al gobierno o la misma academia llegue con propuestas de decir necesitamos un impuesto a este bien de tanta cantidad para obtener estos efectos en salud pública y una vez está la propuesta desde el gobierno es decir desde el ejecutivo o desde el legislativo viene el trámite en congreso para que eso se apruebe en el marco de una reforma tributaria y una vez se apruebe es decir queda como uno de los artículos de la reforma tributaria entra en marcha a partir del 1 de enero del siguiente año y ahí lo que se observa es un salto si hubo un buen diseño un salto en los precios de ese bien el bien se vuelve más caro las personas reducen su consumo y logramos y logramos reducir la carga por enfermedad no transmisible a nivel poblacional a nivel poblacional que es un desafío grande de implementar experiencias recientes en Colombia sobre impuestos al tabaco una subida importante en 2016 de 2016 a 2018 como país pagábamos un impuesto por cajetilla de 700 pesos y después de esa reforma tributaria el impuesto se subió a 2100 actualizado por IPC y luego de la actualización por IPC a hoy estamos hablando de un impuesto de cerca de 2700 pesos por cajetilla experiencia más reciente para Colombia impuestos a bebidas endulzadas y alimentos ultraprocesados que se aprobaron en diciembre del año pasado en el marco de la reforma tributaria y que por primera vez colocaron impuestos con objetivos de salud pública al consumo de estos alimentos ¿en qué estamos rezagados? el impuesto al tabaco es aún muy bajo y necesitamos triplicarlo el impuesto al alcohol no lo no tiene ningún objetivo a bebidas alcohólicas no tiene ningún objetivo de salud pública necesitamos aumentarlo y ahí la ganancia es doble y cierro con esto la principal ganancia es podemos hacer una intervención que es efectiva en materia de salud pública por un lado y una ganancia derivada de eso es las finanzas públicas se fortalecen es decir se logra recaudar una cantidad importante de recursos que sirven para cualquier programa de desarrollo que tengamos como país para resumir la presentación los impuestos saludables son un gana-gana en primer lugar ganamos en materia de salud pública en segundo lugar ganamos en materia fiscal más en épocas como estas donde estamos muy apretados fiscalmente es decir donde los gobiernos no solamente en Colombia sino en el mundo tienen muy pocos recursos públicos para desarrollar sus programas de gobierno voy a parar ahí en aras del tiempo y bueno tomar esto como introducción para alimentar la conversación gracias bueno norman muchas gracias yo creo que esto es totalmente una aproximación a lo que nosotros determinamos o enfocamos los problemas de salud pública desde la economía de la salud voy a invitar a la doctora Mejía quien nos acompaña para volver esto un poco no sé cosas más vivas y Norma creo que empezó su intervención diciendo por qué intervenir y entonces vimos unos factores de riesgo relacionados a enfermedades no transmisibles que los impuestos saludables o lo que nosotros los economistas y aquí hay economistas llamamos impuestos piguvianos están tratando de disminuir esos factores de riesgo que están siendo alimentados por el consumo de bienes que nosotros llamamos males en economía de la salud y desde la salud pública pues hacen parte de la canasta familiar las bebidas altaprocesadas las bebidas azucaradas la cerveza las bebidas alcohólicas entonces le quería preguntar usted qué ha observado con esto porque los patrones de consumo varían en los individuos o sea nosotros vemos edades de inicio en consumo que pueden diferenciar y esto afectar esa carga de enfermedad y la exposición de un individuo a riesgo de salud en su vida entonces qué nos puede contar alrededor de esto dentro de su consulta desde su perspectiva clínica esto cómo ha venido evolucionando bueno buenas tardes gracias a todos por la invitación gracias al doctor por su presentación pues yo te quiero decir que lo que sí sabemos es que desde el 2010 por ejemplo la obesidad en pediatría pasó del 18% al 2015 el 24% y que cada día vemos que se incrementa más la obesidad en la población joven pero tú también ves cuando te llega la consulta una mamá con un niño por obesidad que sus padres son obesos entonces si no cambiamos la educación desde los padres que son los que tienen el poder adquisitivo para comprar esos productos no vamos a lograr absolutamente nada porque el niño come lo que su familia le dé entonces la intervención educativa aunque el doctor dice que no tiene un impacto yo me atrevo a a estar un poquito en contra de él y es lo bueno de poder discutir estos temas porque si si no o sea puede haber un impuesto pero si la gente no entiende la razón de ese impuesto si la gente no entiende que la resolución del 2021 que dijo de marcar los alimentos como una alerta que esto tiene más antes y tiene más azúcar pues la gente lo va a ver y no lo va a entender entonces también forma una parte importante el hacer esa educación para que la familia que la va a comprar entienda que ah este se subió de precio pero yo entiendo por qué se subió de precio que me hace más daño y aunque yo tenga un poquito el poder adquisitivo de conseguirlo pues me voy a frenar porque ya entendí que se subió de precio no por políticas nada más sino porque voy a buscar un bienestar entonces se ha visto el incremento en la obesidad hemos visto que algunos padres ya entienden la carátula de los alimentos también la gente se está cuidando más con el consumo de azúcares ahora vemos más una tendencia a los fitness y las personas están tomando un poquito más conciencia de eso también en los colegios hemos empezado a ver que algunos colegios ya hay prohibición de venta de bebidas azucaradas y también es un llamado de atención a que nosotros como padres y como comunidad le exijamos o como sociedades de padres de familia le exijamos a los colegios que nuestras cafeterías sean más saludables y los niños empiezan a ver que ya no van a adquirir esos productos en sus colegios y a explicarles la razón por las cuales no lo van a hacer y así vamos a poder lograr ver esa disminución en la obesidad en la hipertensión en la diabetes en pandemia a pesar de que no hubo tanta ayuda al colegio y todo nosotros vimos un incremento de la diabetes en nuestra población quizás por el virus quizás por otras cosas asociadas pero también porque no podían hacer más deporte entonces si necesitamos hacer ese equipo de trabajo con los impuestos saludables mostrar la enseñanza y así sea un poquitito que aporte esa parte educativa y ese autocuidado yo creo que el punto a resaltar aquí es yo entiendo cuál es ese impuesto saludable a dónde va y aunque yo lo pueda de pronto adquirir un poquito voy a tener un autocuidado de no hacer la gente de menos recursos ahí sí está un poquito difícil porque yo lo veo en mi consulta tengo población muy pobre que sólo les alcanzaba para las bebidas azucaradas que te ponen color en el agua y dulce porque no hay poder adquisitivo entonces esas personas ni podrán adquirir eso vamos a ver qué van a poder adquirir porque también necesitamos trabajar en el campo mejorar que la fruta no se suba de precio que la verdura no se suba de precio para poder que lo malo siga caro pero lo bueno no se suba tampoco entonces yo pienso que es un trabajo en equipo que la OMS viene trabajando en eso que hay un proyecto de la OMS para adolescentes saludables que está desde el 2014 y que necesitamos disminuir esas enfermedades esos años de vida saludables perdidos a través de esa parte educativa y de esa parte del gobierno pero no nos podemos quitar de la mano ese manejo en conjunto de la educación y de la autocuidad apenas estamos viendo se supone que a partir de noviembre van a empezar esos impuestos que la resolución para la educación de los paquetes ya viene desde hace mucho tiempo hemos empezado a ver esas respuestas de las personas pero es como muy poquito el tiempo que se ha ensaurado y la idea es que si lo veamos en menos gastos en salud pública yo tengo una hipótesis es que y entiendo la afirmación de norma entre pronto en la efectividad en corto plazo impuestos versus educación que me gusta este punto aquí de debate lo veo como elementos que a veces las intervenciones que hacemos en educación no son sistemáticas en el tiempo entonces los efectos en educación necesitamos que sean consistentes y sistemáticos para poder que el día de mañana podamos tener algún ejercicio o alguna respuesta más que el dolor que nos pueda causar aquí la intervención en el bolsillo porque también es un elemento que vemos que se ha perdido quisiera también invitarlos esto también es un debate compartido las preguntas que tengan súper bienvenidas Jaime levantaste la mano sí gracias pues yo quería hacer como una pregunta para de pronto ilustrarnos un poquito uno a veces trata de ver como las situaciones como por el lado de cómo hacer las cosas en la vía positiva ¿cierto? entonces está muy bien las estrategias de impuestos de elevar costos pero uno se pregunta a pesar de todo esto y a pesar de la educación que estoy de acuerdo pues me parece algo muy importante si no hay algunas alternativas al consumo es muy difícil disminuir pues esos esos productos estoy hablando pues del contexto donde ahora la comida orgánica es lo que hace años era pues lo lo natural ahora tiene un costo más elevado porque es orgánico pero hablo de pronto un poco de los contextos de los entornos saludables y de la oferta saludable de productos claro nos interesan los colegios a los pediatras especialmente todavía más pero de pronto hay otros entornos laborales las universidades solamente quería preguntar un poco en el aire porque conozco al fondo el tema si de pronto hay alguna evidencia de estas alternativas y ofertas más saludables que pues ayuden a todas estas estrategias para finalmente producir comportamientos de consumo más saludables en la población no sé qué evidencia hay pues como de esto de los entornos que me parece algo pues muy importante sí bueno un par de comentarios sobre las cosas que mencionaban en primer lugar Liliana estoy de acuerdo contigo quizás una precisión o fin preciso en la información uno tiene intervenciones que son de tipo individual o comunitario y que en el ámbito clínico sin duda juegan un papel y más por el papel que el personal de salud juega frente al paciente y la credibilidad que tiene entonces en ese ámbito clínico a la escala en que se opera en el ámbito clínico sin duda la recomendación médica la sugerencia eventualmente espacios de educación funcionan a esa escala y bienvenida a esa intervención ahora otra cosa es si hablamos de hagamos eso para 50 millones de personas no porque eso deje funcionar para el grupo pequeño es que nos coloca un reto más grande si tratamos de solucionar esto a través del mecanismo de educación a esa escala poblacional es supremamente costoso y hacerlo de manera sistemática que si se puede hacer en el ámbito clínico pero hacerlo de manera sistemática a esa escala poblacional se vuelve muy costoso y muy poco efectivo pero la presión que quería hacer era estamos de acuerdo en que en ámbitos clínicos esa educación funciona y ahí todo el personal de salud juega un papel importante en que el sistema de salud no sea simplemente de atención una vez se desarrolla la enfermedad sino que pueda contribuir a través de ese rol que tiene la sociedad de poder prevenir de poder advertir al paciente de las cosas que derivan este tipo de comportamientos segunda cosa en la que estoy totalmente de acuerdo contigo Liliana es que no podemos ser una sociedad en la que lo saludable es costoso y lo no saludable es barato o sea y esa no es responsabilidad del consumidor no es como le creamos una sociedad y un ambiente y un entorno sea entorno comunitario como el que hablaba Jaime o sea un entorno poblacional como país donde lo que le decimos es esta es la canasta de bienes que tiene si usted tiene un presupuesto reducido su única salida es consumo de cosas no saludables ese no puede ser y esa es una corrección que se tiene que hacer sobre los determinantes estructurales que en este caso es el sistema de precios en el que nosotros como sociedad funcionamos todos los días y corregir ese sistema de precios los impuestos saludables funcionan como un mecanismo para corregir ese sistema de precios porque es un sistema de precios distorsionados y lo veíamos en el caso del tabaco si uno hace las cuentas sencillas gana para recaudos del estado un billón perdemos cuánto seis billones estamos en rojo y eso pasa también con obesidad y pasa con los otros bienes no saludables entonces poder voltear las reglas de juego para que creemos un entorno como sociedad que promueva lo saludable es clave sobre lo que mencionaba de poblaciones pobres totalmente de acuerdo o sea yo no yo no hay hay poblaciones con muy baja capacidad de ingreso que la única alternativa que le está dando nuestro sistema de precios y también los mecanismos de acceso es solamente consumir lo que es no saludable y eso es necesario corregirlo y frente a lo que decía Jaime y ese es un mensaje importante un único instrumento de política pública no resuelve todo o sea es muy importante que el conjunto de intervenciones se pongan en efecto de manera simultánea o que simplemente una tras otra se vaya complementando para poder potenciar el efecto del impuesto y lo voy a poner con con un caso particular que es el caso que se mencionaba de las bebidas azucaradas que lo mencionaba hace Liliana yo necesito dar una alternativa yo no puedo por ejemplo exponer a la población a decir usted no tiene agua potable para evitar enfermedades transmitidas por alimentos usted acude a un alimento industrial lo cual es legítimo digamos está bien en una sociedad de mercado entonces le voy a volver ese alimento más caro pero yo sigo sin resolver el problema de agua potable como estado yo necesito actuar en ambos frentes yo necesito garantizar que en las escuelas en los colegios en las universidades haya acceso a agua potable y no solo en las demás alto ingreso todo lo contrario arranquemos por las demás bajo ingreso resolviendo el problema para que una vez se ajusten los precios y lo no saludable se vuelve costoso yo tengo una alternativa y una alternativa que sea saludable y finalmente aterrizar en lo que mencionaba Jaime de las alternativas en general se trata de que tengamos una sociedad donde estos productos que están colocando un riesgo en salud reflejen el costo que nos están colocando como sociedad pero que la alternativa que hay hay que ser claros en el caso de dieta no saludable hay muchas alternativas y más en Colombia que es un país rico en producción de alimentos hay muchas alternativas colocar esas alternativas de manera saludable requiere intervenir los determinantes estructurales claro que sí requiere que las la cadena logística para dar acceso a alimentos saludables a lo largo de todo el país no solo en las zonas urbanas se mejore que se mejore el sistema de carreteras y de transporte dentro del país para que se bajen los costos de esos transportes y eso lo podamos colocar cerca de ellos resolver problemas de agua potable que sin duda como país lo tenemos aún en grandes ciudades no todas las zonas tienen agua potable y aclarar las diferencias en los cinco cuadros de red que veíamos y es que en tabaco y en alcohol pues ahí no se busca alternativa porque no son necesidades primarias como si lo son en el caso de alimentos y actividad física para ahí bueno yo también sigo insistiendo como países europeos han logrado crear la concientización de la educación es un trabajo pues que tiene que venir desde arriba y así sea costoso a largo plazo siempre tendrá que ir de la mano porque tú ves en Europa es las escuelas los niños ya son más conscientes porque les enseñaron desde chicos y en casa y en el colegio que eso no se debe comer lo que tú dices también el acceso al agua hay sitios de Europa donde tienes agua una llave de agua potable en la calle para el turista acá no lo tenemos entonces sí son un trabajo común pues que tenemos que ir escalando poco a poco y entre todos ayudando para poder que ese objetivo de disminuir esas enfermedades lo logremos bueno está José Fernando Fuertes adelante doctor Fuertes hola buenas tardes si yo quería hablar de la importancia de la comunicación del riesgo para poder tener una mayor aceptabilidad de estas medidas como los impuestos saludables y de la necesidad e importancia de la educación entonces mencionaba por el grupo por el whatsapp por el chat perdón que hubo hubo ya dos experiencias en las que aprovechándose de información errónea de vacíos en el conocimiento de las comunidades se dificultó la aceptabilidad de unos impuestos especialmente del anterior año diciendo que esos impuestos iban a afectar directamente a la población pobre porque se iba a poner impuestos a productos de la canasta familiar y cuando uno lo escucha si uno piensa bueno me van a afectar los productos que yo tengo en mi canasta familiar quizás que son necesarios para mi canasta familiar las personas que quizás no conocen viendo el tema pueden pensar eso pero eso va más allá de una simple cosa de canasta familiar que no es más que los productos más utilizados en lugar de los más necesarios entonces a partir de ese aprovechamiento las grandes empresas que se benefician económicamente de estas bebidas de estos productos lograron poner barreras a estas a estos impuestos saludables y gracias gracias José Fernando sobre eso a ver sin duda varias cosas primero en una economía de mercado como es la colombiana estos son productos legales y en ningún momento estamos hablando ni de prohibición ni de son ilegales así que hay que de alguna manera colocarles satanizar los novos son productos que se venden en economía de mercado pero el sistema de precios transmite una información al consumidor y es esto que me hace más daño es más barato y ahí estoy transmitiendo una información errónea porque ese precio no está reflejando los efectos negativos que tienen ahora sobre el segundo comentario es sobre sobre la agenda de política pública es decir sobre el proceso que pasa eso es muy importante y ese es un principio de estas políticas públicas y de todas las políticas públicas que se tomen decisiones basadas en evidencia y yo creo que ahí sí hay un hay un jalón de orejas importantes para nosotros como academia que conocemos la evidencia y que no la diseminamos posicionamos que muchas veces incluyéndome y es un cuestionamiento que constantemente nos hacemos como centro de investigación jugamos un papel pasivo frente a esas discusiones y nos quedamos como en la zona de confort de academia nosotros somos los más cercanos a la evidencia somos los más llamados a posicionar la evidencia y los consensos que tiene la evidencia científica en las discusiones de política pública es la única manera de hacer contrapeso a otras fuerzas que son legítimas en el diseño de política pública que están ahí pero que si no tienen el contrapeso desde la evidencia científica pues pueden llevar a que como sociedad no implementemos las intervenciones que son que son efectivas esos serían mis dos comentarios y como decía Liliana digamos bienvenida a la discusión pero solamente un punto y es en este momento tanto los países europeos como Norteamérica incluyendo Canadá y bueno México tiene el problema de carga de enfermedad de enfermedad no transmisibles o sea aún con él con la capacidad de ingreso para tener alternativas e incluso con las capacidades de producción para tener alternativas en el caso de alimentación no saludable este problema de enfermedad no transmisibles no es solo de Latinoamérica la carga está incluso en países europeos incluso en Estados Unidos y con una cosa que creo que es importante y rescato que la mencionaba Iván cuando era viceministro de salud pública hace unos años son países que en el papel que juegan en el panorama global sacan la recomendación pero muchos de ellos adentro de ellos les ha costado implementar mucho y varias de estas medidas y no todos los países aún siendo desarrollados se puede decir que tengan una buena implementación de eso caso particular de Europa alcohol y consumo de cigarrillo por ejemplo en Alemania son cosas que no han podido controlar entonces si bien ellos digamos tienen sus propios desafíos mirándose hacia adentro en la casa yo creo que tenemos retos y al menos poder avanzar en estos tres tres factores a escala poblacional es un reto de corto plazo que nos la podemos jugar para la próxima reforma tributaria tenemos espacio para una pregunta muy corta para cerrar doctor Luis Alberto que la tenía levantada gracias Vicky básicamente dos comentarios una estamos hablando de algo que juega que es el tiempo del efecto una cosa es que consumimos hoy otra cosa es cuando vemos el efecto eso va en contra de las acciones que tomamos en salud pública entonces el planteamiento que yo quisiera hacer allí rápidamente es acciones que se pueden hacer a corto plazo como son controlar bien los contenidos del plan alimentario educacional el PAE las tiendas no 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 mencionaste rápidamente Norman el ejercicio el deporte que es supremamente importante y que va lleva consigo un cambio en la alimentación sobre todo en los niños y en los jóvenes creo que serían de las cosas a corto plazo donde podríamos se podría actuar simultáneamente indudablemente con los impuestos saludables gracias muchas gracias bueno yo creo que esto ha sido un abrebocas de una gran conversación y un gran debate que traemos de acá con la elección desde el departamento de salud pública nosotros quiero llamar la atención de que lo que mencionó Norman sobre el aporte de la toma de decisiones con evidencia es el involucramiento de muchos de nosotros en este tipo de debates que involucren tanto de los determinantes sociales desde lo clínico desde lo de la economía o de las otras diferentes habilidades o experticias que cada uno de nosotros tenemos entonces de aquí el debate queda abierto los correos y el lugar los contactos de la doctora Mejía y del doctor Norman van a estar disponibles queremos aprovechar también este espacio para contarles que nuestra próxima cátedra será el 2 de noviembre el invitado es el doctor vecino quien nos va a hablar del sistema de salud y vamos a tener un evento presencial en la universidad a las 10 de la mañana y vamos a acompañar este ejercicio con un panel entonces están muy cordialmente invitados les estaremos llegando haciendo llegar la invitación y bueno y agradecemos la participación en este espacio Vicky la profe Jenny tenía como algún comentario si tenemos un minutico si todavía está por ahí la profesora Jenny adelante Jenny hola era un poco para 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 hablar de la experiencia en Europa con las medidas las intervenciones en obesidad que recogen mucho de lo que se ha dicho acá digamos y hay una experiencia grande que se hizo en el Reino Unido hace años reuniendo a a investigadores de todas las áreas desde las clínicas hasta las sociales para para mirar qué es lo que se va a intervenir en obesidad entonces desde una perspectiva compleja pues se hicieron unos marcos de trabajo para para abordar este problema y por supuesto un gran peso lo tienen las medidas que van a modificar el entorno no sólo el entorno claro muy importante digamos hay actividades individuales importantes pero en combinación con un gran set de medidas que modifican el entorno como las mencionaba Norman con impuestos pero también con con políticas que vayan a cambiar esos ambientes obesogénicos entonces era como un comentario sobre eso y que me parece muy importante pues esta discusión que se está trayendo aquí pero pues para no alargarme bueno muchas gracias profesora no sé si hay algún comentario al final o cierras gracias si pero se nos va a cortar la comunicación la grabación de tal manera de esta sesión va a quedar en la página de la universidad y también les estaremos contando donde queda agradecemos la participación de todos gracias doctora Liliana Mejía gracias Norma por ser parte de este espacio y a todos los que tomaron este tiempo para participar gracias gracias hasta luego también muchas gracias por la invitación hasta luego y años Gracias.